La querían sacar rápidamente los hombres de Santa Fe, la viene ganando, Chaverra engancha, Chaverra lo bajaron, el árbitro dice que no hay falta, cae otra vez para que venga recobrando, sin embargo, Chaverra frente a la oriental, hay luz de la barca, dos hombres limpian el camino, se va internando por la izquierda, ya Chaverra para meter el centro, espera un gol adentro. ¡Gol! ¡Del Rocco! ¡Del Rocco! ¡Del Rocco! ¡Santa Fe! ¡Gol! ¡Préndalo! 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 ¡Un gol Rodallega! ¡Era un rebote que quedaba libre! No opinaron a rechazarla bien y está el goleador para meterla de zurda, se quedó anclado mirando la acción Rodallega, solito libre de barca, para empacar el primero muy temprano sobre 10 minutos, un gol Rodallega. ¡Estás nítido! ¡Se empareca la final! ¡Uno para Santa Fe! ¡Uno para Bucaramanga! Me quedo con un detalle final, la asistencia de Johan Torres y la manera inteligente como Rodallega, el instinto y la experiencia, no se metió allá en el enredón, se salió de la zona de conflicto y libre de marca recibió para concretar. Señoras y señores, es el botín de oro con este gol, Rodallega Castel pone 1 a 1, empata la final. La combinación perfecta del que gambetea 1, gambetea 2, que aceleró, ese chico Johan Torres, aceleró, gambeteó y la tiró larga, le cambió el ritmo al defensor de Bucaramanga, gana el fondo, envía un centro y la atesta a Santa Fe. Quiere pasar derecho a Santa Fe. Hay un hombre que viene sobre la barca y la van entregando con Aldair atrás para el portero Quintana, Profe Castel. Y hay muchas veces, Ricard, y eso lo conocen los jugadores como Rodallega, no siempre cuando usted va hacia adelante está atacando. O sea, usted puede ir hacia adelante y si ve que los defensores corren también hacia adelante, hacia el arco, entonces el jugador como Rodallega se frenó, dio un par de pasos hacia atrás y es la mejor manera de desmarcarse. Un par de pasos hacia atrás y después la definición, con el borde interno, cruzado, no tan fuerte pero bien esquinado y anota el primer gol Santa Fe. Por la derecha, cobró Perlazaca, hay un hombre en el borde del área, la pelota la quedaba arriba para ir a buscársela rápidamente, estaba esperando Bosquera. Y la gana Córdoba, alistraban la llegada por allí al jugador Córdoba, al número 21 para la gente del Bucaramanga. Tenemos 29 ya, el balón chequeado en la red lateral, sigue ganando Santa Fe 1 por 0, muy temprano igualó la serie. Y aplicado ahí, Profe Santa Fe, escalonando en marca, evitando la salida en velocidad para el contraataque. Porque deja jugadores en ataque de Bucaramanga en los tiros de esquina en contra, no bajan todos como muchos equipos lo hacen, Bucaramanga no, deja la posibilidad de contraataque. Ataca Bucaramanga, muy adelantado, estar esperando para que venga el rebate a portería, Vimdra. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Del Bucaramanga. Gol, gol, gol. Gol. Pelota en vacío, apareció solo Córdoba por la izquierda, el pase rompedor entre líneas, se la metieron para venir a definirlo, empata entonces el partido y se adelanta en la serie, gol del Bucaramanga, esto está uno por uno. Es válido, la gente de Santa Fe está reclamando un fuera de lugar, no existe el fuera de juego, ese toque sutil, inmediato, que inteligente Zambuesa para poner a correr la pelota y que al espacio libre de marca, tuvo tiempo para controlar Castel y elegir donde meter la pelota Córdoba para el uno a uno parcial. Y eligió bien el palo más lejano del arquero con el borde interno porque él es derecho, se acomodó, movió el cuerpo un poquito hacia su pierna izquierda y con la derecha definió, pero antes Ricaray, primero una jugada que se estorban dos jugadores de Santa Fe, la pelota queda dividida, Mosquera le gana en fuerza al defensor de Santa Fe, la pelota queda dividida, pero ya fuera eliminado ese defensor que entró a la pugna física con Mosquera y después el toque claro, lúcido, preciso de Zambuesa para dejar mano a mano a Córdoba y anotar el uno a uno. Saliendo por la banda derecha, tal vez la gente de Santa Fe levanta el servicio, busca en Hugo Robayec, va cortándose el barco primer venado, el balón se lo roban del de la zona posterior, de nuevo recupera el control del África Colorado, espera Fabricastro, levanta el servicio ahora sobre la banda derecha, la van poniendo a picar por allí para que vaya el hombre del gol que es Córdoba, adelanta la bola Córdoba, ganó el fondo Córdoba, al final metía bien las piernas, Millambo la fuera, tiro de esquina, será para Bucaramanga. Este es el quinto del partido, el tercero para el Bucaramanga. Inteligente Córdoba, inteligente profe ahí, en el control la disputa por poco y gana el duelo. Y está atacando esa zona que aparentemente es la más débil, porque Chaverra no es defensa-defensa, del otro lado Perlaza es más defensor, y además de los tres centrales, el digamos menos fuerte en el uno contra uno es Millam, por ahí está atacando Córdoba. Bola que está detenida lentamente, lo hace todo lento el Bucaramanga. Le sirve el marcador, dos a uno en el global, está ganando la final, está ganando la serie, vendrá el cobro de tiro de esquina. Se demora para buscarle el ombligo a la pelota, es el chino Zambuesa, ya está Quiñones. ¡Ojo! Puede haber gol aquí, levantaron el servicio, van a cabecear, la bola queda libre para la mosquera de Tastás, el arquero que salió mal, la bola adentro. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 del Bucaramanga. ¡Bucaramanga! En el tira de esquino, bueno, entrevero. La bola le quedó a un hombre que vi ligeramente adelantado, no sé qué van a revisar. Vino Mosquera para meterla, el que aprovechó el final en el segundo sector, que sí que no. Empujó de zurda, y la bola que brilla en el fondo. Mosquera para el segundo, Mosquera, Mosquera para poder a vivir al Bucaramanga. Esto está dos por uno. No es una acción limpia, indudable. Primero en el forcejeo va arriba Mena, gana ante Millán, y en el giro de Córdoba, el número 21 de Bucaramanga. No sé si la tecnología nos va a indicar, como lo decía Carlos, la sensación, la misma sensación me queda, Castel, no sé cómo lo ve. Estaba adelantado en el giro Córdoba. Córdoba. El penúltimo en actuar en la acción, el último en empujarla fue Mosquera. Ricardo, pero habrá necesidad de ver otra acción, otra jugada de este partido que identifique de lo que ha sido este partido. Sí, es cierto. Es la definición, es la fotografía, es la fotografía de lo que estamos explicando de lo que ha sido este partido. El salto, el choque, la rudeza, la lucha, el rebote, la pelota que queda dividida, el empujón, y no sabemos si hay fuera de juego, pero bueno, termina metiendo la Mosquera tampoco de manera tan ortodoxa, pero ¿qué le importa a Mosquera que yo diga que es ortodoxa o no? No, no, no. Es el gol, fue gol, y tiene ganando Bucaramanga. Está en revisión el chequeo de VAR, Santi. Sí, 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 el partido está detenido, todavía se encuentra en revisión el gol por parte del VAR, Mauricio Pérez, y el VAR, Leonard Mosquera. Lo que sí le puedo acotar es que acá hay una tensión tremenda, saca la incertidumbre prima, y que además del intercambio de miradas de los aficionados de Santa Fe, pues hubo también intercambio de abrazos en el banco del conjunto del Bucaramanga. Además, Dudamel inmediatamente activó a todos sus hombres, a los que estaban en el banco, para que se pusieran a calentar. Posible fuera de lugar, lo está indicando el central Carlos Betancur, con la demanda de que están trazando las líneas. Sí, lo están revisando. Ojalá que no lo muestren, Ricard. No, claro. Ojalá que no lo muestren. Sí, lo van a mostrar. Ojalá que no lo muestren. Pero el de la acción, creo que eso, el que están trazando, es después del cabezazo de Mena, queda el balón vivo en el rebote, cuando se gira Córdoba dentro de las 5.50. Lo que pasa, Ricci, ¿sabe qué se está viendo? A ver si el balón viene de un jugador de Santa Fe. Sí, de Ortiz. Es gol, es gol, es gol, es gol, es gol. Claro, porque es una habilitación de un rival, tiene toda la razón. Es gol, lo dio como gol el central. Es gol, sí señor, es gol. Gol para el Bucaramanga. Gana el Bucaramanga, gana el Bucaramanga parcialmente. Una acción, sí, con todos los aditamentos planteados. Y en la repetición se ve claramente ese último toque, Castel. Legítima la acción para el tanto del Leopardo. Totalmente legítima, pero también para premiar el empeño, el empuje. Ir con la voracidad de los delanteros. Van y chocaron, el balón queda dividido y no renuncian nunca. Hemos destacado eso en los jugadores, especialmente los delanteros de Bucaramanga. No renuncian a nada, Ricard. Hasta que la jugada no finalice y que el árbitro no pite, ellos están ahí, atentos. Así estuvieron atentos tanto Córdoba como Mosquera para convertir el 2-1 a favor del equipo. Increíble, dudamente. Relata Carlos Alberto Morales. La bolia la va teniendo Santa Fe por la zona derecha. La beca en libre para que venga el rebate desde afuera. Gilbala está esperando un hombre que la va tocando el balón que se va a la mano del arquero, pelota afuera. Hay córner, hay tiro de esquina. Será por el rojo. Número 11 del partido. Este es el número 7 para Santa Fe. Ahí voy viendo de tiro de esquina. Vendrá el cobro de esquina. Atención, pierna derecha. Cobraron bien el cabezazo. Vendrá. Gol. 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 Del rojo, del rojo, del rojo, del rojo. Santa Fe. Doble cabezazo igual a gol. La tuvo Gorro Gallega. Le clavó la cabeza y solito apareció para meterla a Millán. Empata el juego. Está a uno de empatar la serie. Todavía el Bucar es campeón. Bueno, se olvidó de las marcas. El cabezazo de Gorro Gallega desacomodó las obligaciones y Millán, el número 29, quedó libre para concretar un arma al estilo Santa Fe. De su ADN, en pelota parada, Castel, llega el de la igualdad, pero el drama no termina para el rojo bogotano, que necesita todavía, Juan Camilo, un gol para igualar, ¿no? Un gol para llevar la serie a los penales. Profe. Claro, Ricardo, mire, si algo le faltaba al partido era que la última franja, los últimos 10 minutos, tal vez un poquito más, se llenaran de esa cuota de emoción, de drama que necesita toda final por parte de Santa Fe. Que consigue a través del juego aéreo, pero en pelota quieta, en donde no hay necesidad de pensar mucho, no se necesita hacer demasiado calidad para enviar un centro y que salten y que hay en rebote, porque la pelota le pega, le termina pegando en la espalda a un jugador de Santa Fe, después del cabezazo corto de Rodallega. Y en el camino se la encuentra atacando el área, el jugador Millán para poner el 2-2 y, repito, un final dramático. ¿Le va a pegar quien Rodallega o le va a pegar el team Rodríguez? Agustín Rodríguez. La zona para pegarle está imposible. O por lo menos él va a colocar la pelota, no sé si oficia como últimamente, se lleva la presión Rodríguez, ahí está Rodallega en la zona, al igual que Perlaza. Uy, Richi, es cierto, mire ese lugar donde se va a cobrar el tiro. Está enfangado, enfangado. Yo le digo, Ricard, que un penalti, normalmente un penalti puede ejercer cierta presión sobre el cobrador. Un penalti en estas circunstancias, Ricardo, le digo que altera notablemente el sistema nervioso de cualquiera. Y si además le agregas ese terreno. Entonces no quisiera estar ni en los pies ni en la cabeza de Rodallega ni de Rodríguez, el que lo pobre, cualquiera. Yo creo que va a ser Rodallega, es el capitán de campo, es goleador, tiene experiencia. Quintana, el Gair en la portería. Ha cobrado tres este semestre y marcó dos de los tres, Rodallega. Y si lo mete, se convierte en el nuevo goleador del fútbol colombiano. Sí señor, se lo quita Carlito Baca, ¿no? No, pero parece que va Rodríguez, ¿ah? Creo que va a ser Rodríguez. Todo el mundo orando, todo el mundo de pie. La Santa Fe del hincha rojo. Sufriendo Santa Fe para empatar la serie y esforzar los penales. Minuto 89. En la final del fútbol colombiano, Estadio Alcampín. Si se iguala, vamos al tiempo de adición al remate de la película. Vuelve a reubicar la bola el Team Rodríguez. Atención, va cobrando el Timo Dimdra. Gol. 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 Gol del rojo. Rojo, rojo. Santa Fe. Arriba, hasta allá el Estadio Alcampín. Se mueve la bandera roca. El Team Rodríguez de espera máxima, uno del final. Incontestable el remate para Quintana. Tres para el Bucaramanga. Mejor, tres para Santa Fe. Dos para el Bucaramanga. Y en el global, el Bucaramanga tres. Santa Fe tres. Tranquilito todo y nos vamos a los penales. Castel, hay que tenerlos muy bien puestos para patear esa pelota. Por favor, Ricard, por favor, Ricard. Los guayos. Hay que... Pero además de la forma como lo cobró Ricard, porque algunos con el nervio, con los nervios, prefieren el remate fuerte. Dice, aquí voy a asegurar, no me voy a... No, no. Este con mucha calidad, con mucha técnica, miró al arquero, borde interno, la cruzó con mucha técnica. El León en su espalda. La locura en la tribuna. Se iguala la serie. Oye, ay, se va a caer el Campín Santi. Esto es un manicomio, le digo. Es un manicomio absoluto. La gente llora y lágrimas. Hasta hace unos minutos era increíble que Santa Fe le diera la vuelta. Y bueno, son cosas del fútbol, le digo. Al lado tenemos a Calimeño Preciado. Lo celebró como un hincha más. Se queda sin voz el histórico goleador de Santa Fe. Hubo amarilla para Agustín Rodríguez por la celebración, quitándose la camiseta. Y ahora va el Bucaramanga. Eso está igualado, Carlos. El perfil de Bosquera. Le abren hueco a eso Castelaíno. Va a quedar, espero, peor que el otro lado. Sí, sí, señor. Bueno, camándola en mano del chamo Dudamel. Todos se aferran a la fe. Va a venir a pegarle Bosquera. Bosquera para entrarle por parte del Bucaramanga. Atento, Bosquera Marmolejo. ¡Ventro! ¡Gol! ¡Del Bucaramanga! Bosquera Marmolejo en la puerta. El que le pegó bien fue el jugador. Mosquera, el otro Mosquera. De Mosquera, Mosquera. Y Mosquera Marmolejo apuntó al palo izquierdo. Por poco la saca, Castel. Le faltó quizás más fuerza en sus manos. Porque la tuvo, no iba tan fuerte el remate de Mosquera. Y bueno, no la pudo controlar. Le pegó en la mano izquierda. Y el palo fue socio. Sí, fue socio el palo. La base de la mano izquierda. ¿Quién viene en Santa Fe? Tanda de penales. Francisco Chaverra, el número 13. Chaverra. El lateral izquierdo, Chaverra. Para entrarle a esa pelota. Pierna zurda. Por parte de Independiente, Santa Fe. La cuenta está 1-0. Lo gana Blue Caramanga. Está nervioso. Estamos definiendo la final desde el punto blanco de la pela máxima estadio. El campeón portería zurda. Ahí está Betancur. Viene Chaverra. Le encuentro mejor. Quintana le encuentro con Chaverra. Vendrá el primero que ejecuta a Santa Fe. Va a entrarle Chaverra. ¡Vendrá! ¡Gol! ¡Gol del rojo! Santa Fe 1-1 la cuenta. Entró frontal al impacto Chaverra y le pegó con fortaleza a ese balón. Se jugó al palo de la mano izquierda a Quintana, profe. Con todo el empeine. No se puso con tanta arandela. Lo que sabe hacer él, pegarle fuerte a la pelota. Con el empeine casi que por el centro del arco. Uno a uno está la serie. Mosquera cobró para el Bucaramanga. Acertó Chaverra, cobra para Santa Fe. También va adentro. Viene ahora el segundo ejecutor en el Leopardo. Va Carlos Henao, el 29, el saquero central, ex independiente de Santa Fe. Le pega fuerte. Es especialista, ¿no? Sí, señor. Sí, buen cobrador. Final en Blu. Buen cobrador Henao. Este es zurdo, ¿cierto? Zurdo, sí, señor. Zurdo Henao. Para entrarle Henao a Demdra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ven Leopardo arriba Bucaramanga! Caminó sobre la raya Marmolejo. Aquí sí no llegó nunca. Le pegó con el alma Henao, Castel. Razante y al palo de la mano izquierda. Ni modo. Ni siquiera tuvo tiempo para impulsarse, para lanzarse el arquero de Santa Fe. Dos, uno, arriba Bucaramanga. ¿Quién viene en Santa Fe? El tercero, el segundo de Santa Fe es Rodríguez. El uruguayo, el autor del gol del empate en la serie. En la final. Tango de penaltis. Viene Rodríguez. Lo hizo de penal en los 90 minutos. Sí, señor. Ahora le toca el reto para definir el título de independiente a Santa Fe del Bucaramanga. Segundo ejecutor para el rojo bogotano. Así es, ya cobraron dos por Bucaramanga. Y acertaron Mosquera y Henao. Rodríguez para entrarle a esa pelota. Chaverra marcó ya para Santa Fe. Va acomodando Rodríguez. Lo atapó, lo atapó, lo atapó, lo atapó, lo atapó. Lo atapó, lo atapó, lo atapó el arquero. Aldair Quintana, el paisano atajó. Arriba Bucaramanga. Se fue frontal a la pelota. Se jugó bien al palo de la mano izquierda. Aldair Quintana. De momento desequilibra la serie. En favor Castel. Se jugó bien Aldair para el Bucaramanga. A media altura. No tan esquinado. Y algo suave. Todo conveniente para que el arquero y un arquero con reflejo y con la estatura de Aldair le llegara para atapar el primer. Y lo esperó hasta último momento. Es cierto. Hasta último momento lo esperó. Y plantó uno de sus pies en la línea, Fabio. Así que es completamente lícita la acción. Válido, válido, válido. Tiene la ventaja entonces ahora Bucaramanga. Solo tiene que preocuparse por marcarlo. ¿Quién viene en el Leopardo? Joider Micolta, el número 30. Ingresó ya terminando el juego, ¿no? Sí, señor. Ingresó en la segunda mitad. Ya marcó un gol este semestre en ese arco. Fue frente a Millonarios en los cuadrangulares. Un golazo. Bueno, vendrá Micolta. Joider para entrarle esa pelota de pierna derecha. Besa la bola. De momento la ventaja la tiene la gente del Bucaramanga. Todos orando y rezando. Encomendados al mejor santo. Viene el cubro, vendrá. Gol. Gol. Del Bucaramanga, Bucaramanga. Arriba está el Bucaramanga, Pena Máxima. Perfil derecho abrió, engañó al arquero. Se jugó al palo de la mano derecha. Pensó Mosquera, Marmolejo, que lo aseguraba y no. Castel. Ejecución perfecta. Con qué clase, con qué serenidad. Borde interno, palo de la mano izquierda. Casi media altura. Engañó al arquero Mosquera. Viene el tercer ejecutor en Independiente Santa Fe. Marcelo Ortiz, el número tres, zaguero central. Marcó dos goles este semestre. Uno de ellos en cuadrangulares frente a la equidad. Un golazo. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Obligado a meterlo para que la cuenta sea corte. Porque si no aquí le coge más ventaja al Bucaramanga. Lo que de momento está adelante en la cuenta de los penales. Estamos en el Campín. Gran final del fútbol profesional. Viene Marcelo Bavendro. ¡Gol! 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 De Santa Fe. ¿Cómo está esa cuenta de penales? Bueno, está 3-2 Carlos. Ejecutó bien Ortiz. Se jugó al palo de la mano derecha. Aldair no fue al viaje de la pelota, Castel. Muy similar al de Micolta. Borde interno, bien al palo de la mano izquierda. Engañó al arquero Quintana. ¿Quién viene en el Bucaramanga? Leonardo Flores. El número 28. Ingresó en la segunda mitad. Venezolano, 28 años. La responsabilidad de Flores para mantener la ventaja. Es el cuarto cobro. Y los santafereños ruegan para que lo ataje o lo bote. Ya viene el cobro de Flores. El cuarto cobro para el Bucaramanga. Número 28 en la cabiceta. 3-2 en la cuenta. Cobra Flores. ¡Atajó! 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 ¡Fuera Marmoleco para Santa Fe! ¡Se igualó esto! ¡Qué película! ¡Qué drama! ¡Se jugó al palo de la mano derecha! ¡Se lanzó al palo de la mano derecha! ¡Encontró el viaje! ¡En el impacto de Flores! ¡Alegría Cardenal! ¡Lo tapamos que era Marmoleco! ¡Esto está! ¡Fue al palo de la mano derecha, Ricard! ¡Sí! ¡Un zurdo que normalmente se piensa... ¡Uy, ojo! ¡No, no! ¡Pero sí creo que tiene el talón pisando el... ¡Sí! ¡Sí la tiene! ¡La tiene izquierda! ¡Pero es un milímetro le digo! ¡Pero lo tiene! ¡Claro! ¡Creo que en el brinquito se quitó de la raya! ¡Uf! ¡Pero bueno! ¡Muy apretado! ¡Yo creo que lo van a ver! ¡Bien ajustado! ¡Bien ajustado! ¡Sí señor! ¡Bueno! ¡Pero mérito para Mosquera Marmoleco! ¡Porque fue esquinado el cobro! ¡Va Perlaza, Fabito! ¡Elvis Perlaza, el número 22! ¡Es el cuarto ejecutor! ¡Cuarto ejecutor de Independiente Santa Fe! ¡De momento la serie arriba para el Bucaramanga 3-2! ¡Es válido el cobro! ¡Va a venir Perlaza! ¡Perlaza, Dimdrol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente Santa Fe! ¡Fuerte! ¡Fuerte arriba! ¡Medianamente fuerte! ¡El arquero le alcanzó a tocar! ¡La bola está en el fondo! ¡Bueno! ¡Perlaza pone esto 3-3! ¡Qué drama, Castel, para el cierre! ¡Y se libera Perlaza diciendo, levantando los brazos y agitando a la gente porque por poco se lo tapa a Riccara! ¡Le pateó casi que al medio, la mano derecha de Aldaí no fue lo suficientemente fuerte para detenerlo! ¡Pero por poquito falla Perlaza! ¡Quinto cobro para el Bucaramanga! ¡Sí, señor! Y es Jefferson Mena, el capitán, el zaguero central, número 2, 35 años. Es el quinto, le queda uno en esta serie de momento al Bucaramanga, le queda uno a Independiente Santa Fe. ¡Uno y uno! Es prácticamente muerte súbita. ¡Mano a mano! ¡Ah, sí, claro, claro! La serie igualada 3-3. ¿Quién es? ¡Respiren, Inchaz! Jefferson Mena, número 2, el capitán. Jefferson Mena, el capitán, se va a impulsar bien el capitán, Bosquera Barbolesco, pasea sobre la raya de la meta de gol. Va, vendrá Bosquera, vendrá Bosquera, Bosquera, ¡Bosquera, vendrá! ¡Mena! ¡Gol! 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 ¡Bucaramanga! ¡El capitán de campo, el zaguero central, obligando a que venga el de Santa Fe también a hacerlo! Arriba, muy bien, imposible, bien ejecutado, qué seguridad, qué confianza, Castel. Sí, con mucha tranquilidad, sin mucha fuerza, pero bien colocado, bien arriba al ángulo superior derecho. Viene el quinto cobro, el quinto cobro, Cardenal. ¡El último cobro! Nadie más ni nadie menos que Hugo Roda llega, el número 11, el capitán, el goleador. Obligado Santa Fe a convertirlo, si lo ataja Oloerra Roda llega, si lo ataja Aldair Quintana, Oloerra Roda llega, el campeón es Atlético Bucaramanga. La cámara principal con Carlos Alberto Morales en nuestro canal de YouTube, estamos en la definición desde el punto penal en el estadio El Campín de Bogotá. Vendrá Roda llega, está Aldair, hablándole allá, tratando de desconcentrarlo. Es un hombre de quilates, Roda llega. Zona bien fea para ubicar esa pelota y pegarle. De tres que ha cobrado en el campeonato, ha hecho dos. Vendrá Hugo Roda llega para entrar, le despierta a derecha para Santa Fe. ¡A Vendrá! ¡Gol! ¡Gol! Vende, ven, vende, Santa Fe, se iguala la serie. Cinco y cinco. La serie le pegó con el alma, también arriba en las alturas. Quintana se jugó al palo, pero fue adentro. La serie cuatro a cuatro, Castel. Después de tomar mucha distancia, se separó bastante de la pelota, hizo una pequeña diagonal y le entró fuerte, seco, casi que entre empeine y borde interno, arriba. Allá se lanzó Aldair, pero iba muy rápido. Ahora iremos uno y uno. Vendrá el sexto ejecutor en el Atlético, Bucaramanga. Vendrá el cobrador Leopardo, después del diálogo entre Roda llega y Aldair Quintana. A ver quién se ubica para venir a entrarle a esa pelota, por parte de la gente del Bucaramanga. Me parece que es Zárate Aldair. Zárate, sí señor. El número veinte, mediocampista. Este es uno y uno, ¿no? También ingresó para la parte final, uno y uno. Y tiene una doce de Villano, porque recuerden que hizo un penalti que significó el tres a dos a favor de... Zárate, para pegarle a esa pelota, hasta allá también va Bosquera Barbolejo. Ya se ubica en la línea de beta, Bosquera Barbolejo le va a pegar a Zárate. Zárate, ese impulso de Indra. Gol Bucaramanga, obligado ahora Santa Fe para emparejar el cuento. Sí señor, le pegó, le pegó, uy por poco y lo ataja a Mosquera Barbolejo. Al palo de la mano derecha, allá fue el arquero Castel, bien esquinado y fue al fondo. Otra vez la falta de fuerza en las manos de Mosquera, no le impiden atajar este penalti. Fue bien, bien allá el palo, con una sola mano no pudo alcanzar con la mano derecha. Es cierto, fue a todo el ángulo. ¿Quién viene en Santa Fe? Juan Pablo Zuluaga, el número ocho, campeón con el Pereira en 2022, de los veteranos de este equipo. Entró el segundo tiempo. 5-4 arriba en la serie está el Bucaramanga. Sexto cobro para Santa Fe. Zuluaga para venir a entrarle a esa pelota. Obligado a marcar. Abracito va, coge, viene. Viene Zuluaga dentro. Gol. Independiente Santa Fe se igualó otra vez la cifra. ¡Qué definición, qué definición de infarto que cobra el de Zuluaga en Bogotá! Todos de pie. Gol de Santa Fe se empata esto. Ronda 7. Esto no termina. Esto no termina. No hay aliento. Castel, bien ejecutado por Zuluaga. Borde interno, bien arriba. Palo de la mano derecha de Aldair, que solo atinó a lanzarse, a acostarse prácticamente hacia el lado izquierdo. Vendrá el séptimo ejecutor en el Bucaramanga. Fabri. Fabri Castro, el número 22, exdeportivo Cali. Ronda 7 del punto penal en la final. Fabri Castro. Para venir a entrarle. Séptima ronda de Pela Máxima. La cuenta está... 5-5. 5-5. Sí. En goles. 6 cobros de cada lado. Arrancamos la séptima ronda. ¡Al cobro vendrá! De Fabri Castro. Para poner adelante al Bucaramanga otra vez. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Se tomó el tiempo. Ejecutó. Se la jugó perfecto. Cruzado. Se jugó al palo de la mano izquierda. Mosquera Marmolejo. Engañó el cobrador al portero Castel. Ronda 7. Pero qué tranquilidad, ¿no? Fue el trotecito. Fue el trotecito. Y cuando vio que se lanzó Mosquera hacia su izquierda, se la cambió a la mano derecha con el borde interno bien, bien pegado al palo. Ahí viene Santa Fe. Millán. Julián Millán, número 29. Zaguero central. 6-5 está la cuenta. 6-5 está la cuenta. ¿Qué dice? Metió gol. Autor del segundo gol. Sí, señor. Atención, estamos en la ronda 7. Se viene el número 7 para Santa Fe. Vendrá Millán para obicar esa pelota por parte de Independiente Santa Fe. La responsabilidad es grande. Es total. Estadio lleno, abarrotado. En la final del fútbol colombiano. Millán. Millán. Lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó. Lo tapó el de Ayr. Lo tapó el de Ayr Quintana. Lo tapó el de Ayr Quintana. Increíble. Millán para venir al cobro. Contra el palo, señoras, señores. ¿Cómo está la cuenta? Lo que pasa es que está esperando a ver si pisó la raya. Está esperando el check. A ver. Todos abrazan a... Campeón. Todos abrazan a Dudamel. Todos abrazan a Dudamel. Aguantó la emoción Quintana. Ante todo pronóstico. Ante todo pronóstico. De visitante en medio de la lluvia. Es campeón el Bucaramanga y llanto de alegría. Este campeón que nunca se agota. Un campeón de piernas mágicas que borda la estrella. Que ha llevado al equipo a la cima más alta. El chamo Dudamel al comando. ¡Bucaramanga campeón! Señoras y señores. Una de las finales en definición, bueno, dramática. Y una de las más dramáticas. Porque esta serie era inagotable. No se quería acabar Castel. Pasaron los ejecutores y pasaron. Y al final hubo ese instante de duda. Donde Aldair Quintana se quedó expectante para establecer si en línea daba el ok. Y sí. Fue válida la acción. Atajó el palo. Le dio la mano. Y todo Bucaramanga se abraza. Es por primera vez campeón en el fútbol colombiano. Y con toda esa cuota de emoción, de drama. Que también debe investir a las finales. Porque ya el preludio de la emoción esta final. Ya fue en los minutos finales del partido normal. De los 90 minutos. Porque el partido iba 2 a 1. Y en un par de jugadas, en 5 minutos. Se encontró con 3 a 2 a favor de Santa Fe. Entonces, alargó el drama, la emoción. Y bueno, ni hablar de la serie de lanzamientos del punto penal. Estamos asistiendo, Ricard. O somos testigos, afortunadamente, a un hecho histórico. Es primera vez que es campeón Bucaramanga. La historia, nosotros no podemos contar eso de los demás equipos que hoy vemos y que hemos admirado. Hacemos parte de la historia. Claro, porque somos testigos de que hay un equipo que por primera vez en el fútbol colombiano es campeón. 75 años, profe, pasaron para que pudiera coronar campeón en Bucaramanga. Claro, nosotros no vimos los primeros campeonatos de la América, de Millonarios, de Cali, de... Bueno, de Juniors sí tuve la posibilidad de verlos. Vimos el primero del Bucaramanga. Es cierto. Vimos el primero de Bucaramanga. Permítame, profe. Santi, ¿qué pasa en la tribuna noroccidental con la hinchada del Bucaramanga? Allá es una locura. Ya formaron su fiesta particular. La verdad es que no van a dormir hoy, ni mañana, ni pasado. Mañana la felicidad es absoluta por parte de los hinchas del Bucaramanga que ahora alientan junto a los jugadores mismos que saltan allí en el terreno del juego. Todos, todos en una sola voz, gritando campeón, campeón, Bucaramanga, campeón. Y la otra cara de la moneda, pues claramente tenemos que evidenciar la desazón absoluta. Parece una funeraria esto, el resto del Nemesio Camacho, el Campine. Es un silencio total, rotundo y rápidamente se está desocupando las gradas de este escenario deportivo. Y al otro estadio, porque sí, hoy otro estadio está de fiesta. El Américo Montanini, Julián, me imagino la locura en Bucaramanga. Ricardo, la locura esto, hasta el Bucaramanga campeona. La gente, los hinchas que estaban en la tribuna occidental en estos momentos están en la grama del estadio Américo Montanini, el estadio Alfonso López, como se le ha conocido desde siempre. Pero hoy, hoy se empieza a llamar el estadio Américo Montanini, Bucaramanga campeona. Ricardo, los hinchas celebran. Es increíble la locura que se vive acá en Bucaramanga. Bucaramanga prácticamente está de fiesta, papá, para el Blue Radio. Felices ustedes los hinchas de Bucaramanga, toda la vida se me ha desaparecido. Toda la vida, muchos años sin tener una estrella, por fin, gracias a Dios, y celebrar. Por fin, por fin se le da la plena con Bucaramanga para Blue Radio, señor. 75 años y por fin la primera estrella. La primera estrella porque mi Diosito no la tenía, no era imposible no tener una estrella. Y somos de Bucaramanga, de corazón hinchas, acompañando al equipo desde hace años, como vendedores hinchas de Bucaramanga, somos... Y doy las gracias a mi Dios, y Dios le bendiga yo, y doy las gracias a mi... ¡Felicidades! ¡Felicidades! Permítame, permítame, Julián, que habla el héroe. Aldair Quintana, el héroe en la serie, ¿eh? ¡Felicidades!